¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces. Con Dani. Y papi. Y también en su dinero. Chip y Potato. Chip y Potato. Chip y Potato. ¡Oh, qué abrazos y besitos! Mi primer día en el jardín, Potato. ¡Oh, oh! ¡Paya, vaya! Ahora, veamos si todos... ¡Me escuchan! ¡Uh, perdón por eso! ¡Ups! Papi, ¿hoy podría dirigir el paseo bienvenida, por favor? Es mi primer día en el colegio Bosque del Arco Iris y quiero ser la primera en usar el megáfono. Yo primero. ¡Por favorcito, por favorcito! Sí, ¿por qué no, cachorrita? Sí. ¡Buenos días, calle Bienvenida! ¡Les habla Chip! Si vendrán al colegio Bosque del Arco Iris hoy, por favor, acérquense para el paseo bienvenida. ¡Ya voy, Chip! ¡Hala, pum! ¡Oh, rizquitas! ¡Sabes dar vueltas de carro! Es que ya quiero ir a nuestro primer día en el jardín. ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Olvidas tu almuerzo! Diviértete, rizquita jirafa. Debo ir a trabajar. ¡Adiós, mami! ¡Espéranos! ¡Ya vamos, Chip! Perdón por la demora. ¡Estamos listos para nuestro primer día! ¡Hola, Stomp y Stomp! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Stomp! ¡Hola, Stomp! ¡Hola, Stomp y Stomp! Mira, amiguito secreto Poteiro. Todos están aquí. ¿Comenzamos? ¡A tu capuchita! ¿Todos nos ven a mi yami Poteiro? ¡Sí! ¡Bien! ¡Paseo bienvenida! ¡Vamos, Chip! ¡Paseo bienvenida! ¡Paseo bienvenida! ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! 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 ¡Todos saluden a los rinocerontes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Paseo bienvenida! ¡Disfruta su gran día, pequeños! ¡Paseo bienvenida! ¡Uf, uf, uf! ¡A dónde iremos hoy! ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Me gusta hacer la primera, Poteiro? ¡Paseo bienvenida! ¡Uf, uf! ¡A dónde iremos hoy! ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡El colegio Bosque del Arcoiris! ¡Miren! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Hora de que te metas en mi mochila, amiguita Poteiro! ¡Sana y salva! ¡Es Paco! ¡Hola, Paco! ¡Espérame! ¡Los Pugui amo, mami y papi! ¡Que tengas un día, Pugui fantástico! ¡Nos vemos en el recreo! ¡Rruru! ¡Oh! ¡Estoy emocionada! ¡Hola y bienvenidos a todos nuestros nuevos alumnos del Jardín de Niños! ¡Los Alegre Saltarines! ¡Soy el señor Topín, su maestro! ¡Y es hora de que su primer topidía lleno de diversión comience! ¡A las puertas, por favor, entraremos! ¡Vamos, Ricitas Stamp y Stamp! ¡Síganme! ¡Entraré primero! ¡Haremos un recorrido de la escuela mientras nos dirigimos a su salón de Alegre Saltarines! ¿Pugui abrazo del primer día? ¡Por aquí! ¡Espéreme, señor Topín! ¡Quería ser la primera! Bueno, Alegre Saltarines, esa es la oficina de la escuela. ¡Oh! 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 ¿La dirección? ¡Oh! 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 ¡Y ahí está el gimnasio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Y por favor, escuchen el salón de música! ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Oh! ¡Guau! ¡Y esos son los baños que usarán! ¡Mis patitas! ¡No son tan rápidas como las de los demás! ¡Poteiro! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ok! ¡Tus patas son más pequeñas que las mías! ¡Nos cuidaremos en esta gran escuela, amiguita Poteiro! ¡Ah! ¡Y este Alegre Saltarines es su topizador! ¡Entren todos! ¡Me pregunto dónde me sentaré! Deberás esconderte en mi mochila en el jardín. ¿Sí, Poteiro? Después de poner su mochila en el perchero, Alegre Saltarines, por favor, siéntense en la alfombra para que nos conozcamos. Dense prisa, clase. Por favor, siéntense donde haya lugar. ¡No alcanzo los percheros, Poteiro! Tendré que llevarte a ti y a mi mochila a la clase. Siéntense al frente. No pueden comer en clase. ¡Tú el de atrás! ¡Deja de arañar! ¡Ah! Entonces, en la clase del Jardín de los Alegres Saltarines, tenemos una forma especial de decir hola. No puedo ver nada desde aquí atrás. Nuestra forma especial de saludar es una canción. Se llama... ¿Quién eres y qué te gusta hacer? Y va así. Mi nombre es señor Topín, me gusta Topi bailar. ¿Quién va primero, Alegre Saltarines? ¡Yo! 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 ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? ¡Soy el oso barri y me gusta comer! ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? ¡Soy Ricitas Jirafa y doy vueltas de cara! ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? ¡Soy Javi y Jena y me gusta... ¡Nunca lo voy a lograr! ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? ¡Soy Stump y me gusta barritar fuerte! ¡Guau! ¡Muy fuerte! ¿Quién sigue? ¡Soy Stump y me gusta barritar más fuerte! ¡Muy fuerte! ¿Quién sigue? ¿Quién eres tú, Pequeña Pug en el fondo? ¡Escóndete! ¡Rápido! ¡A tu capuchita! ¿Qué te gusta hacer? ¡Soy Chip y me gusta ser la primera! ¡Oh! Eres la hermanita de Spud, ¿verdad? ¡Uh-huh! Bueno, Chip, por favor ven y siéntate al frente de mi clase como tu hermano mayor Spud solía hacerlo. ¡Chip, Chip! ¡Aquí, Chip! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Chip! Ahora estás en el jardín de niños, Chip. No siempre podrás ser la primera. Pero todos los felices y alegres saltarines tienen una oportunidad. ¿Puedo preguntar, Pequeña Chip, por qué aún tienes tu mochila? Soy muy pequeña, señor Topín. No alcancé los percheros. Son muy altos. ¡Oh! Yo tengo exactamente el mismo problema. Por eso tengo un perchero Topi especial para mí. Ven a verlo. ¿A dónde va? Ahí está mi perchero. ¿Te gustaría un perchero junto al mío, Chip? Así lo alcanzarás y podrás colgar tu mochila. ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! ¡No hay Puggy problema! Y la mochila es el lugar perfecto para guardar un peluche, Chip. Llamando a la señora Castorina. ¡Ven, Castorina! Te necesitamos urgentemente en el Salón de Alegres Saltarines, por favor. Tenemos una Puggy Topi Perchero Emergencia. Eso funcionará. ¿Qué te parece, Pug del jardín? Gracias, señora Castorina. ¡Es perfecto para mí! ¡Llegaste a Topi a tiempo! ¡Entra, Poteiro! ¡Tarán! ¡Shh! Tengo que irme. ¡Hola! ¡Los llevaremos muy bien! ¡Hola! ¡Miren quién llegó! ¿Alegres Saltarines? Él es el señor Zorro. Y es el subdirector de nuestra escuela. Por favor, hagan un saludo a Alegres Saltarín para el señor Zorro. ¡Un saludo a Alegres Saltarín, señor Zorro! ¡Hola, Alegres Saltarines! Bueno, todos los días después de tomar asistencia, necesitaré un voluntario para que lleve el libro de asistencias al señor Zorro a la dirección. ¡Ay, yo quiero hacer el libro de asistencia! ¡Y creo que ya sé quién será la primera que hará ese trabajo el día de hoy! ¡Chip! ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! ¡Me, Pug, encantaría ser la primera! ¡Gracias! ¡Nos vemos mañana, pequeña Chip! ¡Así será, señor Zorro! ¡Un bravo al negre Saltarín! Creo que disfrutaremos mucho el jardín, Poteiro. ¡No! 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 ¡No!